En el Festival de Música de Morelia también hay espacio para los niños. Como parte de su programa, la Cuentacuentos Sofía Álvarez participó en la celebración. En rueda de prensa destacó particularmente la importancia de la cultura en la niñez y los espacios que se destinan para esto. Yo no sé básicamente cuántos grupos teatrales especializados en niños, cuántos festivales de teatro para niños, de títeres para niños, cuántos festivales de teatro llegan a Michoacán. Pero básicamente hay que hacerles como los libros, como la música, a los niños tenerlos cerca. La televisión no es el enemigo, esto no es el enemigo. El enemigo es que no les hagamos, no nos preocupemos por darles a los más pequeños el momento, el tiempo para acercarlos a la cultura. La también actriz de doblaje recalcó que a pesar de que las nuevas tecnologías han envuelto a las nuevas generaciones, es importante seguir interesando a los niños en la cultura. Tienen en sus teléfonos o en sus tablets una cantidad impresionante. Yo supongo que como en el teatro, el ver a una persona ideando una historia de alguna manera es un acto que es para ti nada más. Esto, esperemos que los actores seamos privilegiados por una vez en la vida y ahora que todo puedes hacer por tu computadora y por tu pantalla y por tu reloj y por todo, el ver a una persona sudando su función, en el amplio y estricto sentido de la palabra, es una cosa de compromiso con el espectador. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex.